Nunca pude olvidarte, nunca pude dejarte, aunque yo lo intenté Aunque el tiempo ha pasado, yo te sigo pensando, quiero volverte a ver Cántale Cristian Moreno, Silvio y Miguel Con el corazón Ahora fue que me di cuenta de cuánto te amaba, que cometí un error Contigo lo tenía todo, yo vivía a mi modo y no te daba valor Tengo ganas de verte, dime si simplemente hoy podemos quedar Dime dónde quedamos, yo pongo el GPS para irte a buscar Cuéntame qué vas a hacer esta noche, dime si nos vamos desde el noche Cuéntame si quieres salir conmigo, recordemos amor esos momentos vividos Con el mismo sentimiento Con el mismo sentimiento Nunca pude olvidarte, nunca pude dejarte, aunque yo lo intente Aunque el tiempo ha pasado, yo te sigo pensando, quiero volverte a ver Tengo ganas de verte, dime si simplemente hoy podemos quedar Dime dónde quedamos, yo pongo el GPS para irte a buscar Cuéntame qué vas a irte a buscar, cuéntame si quieres salir conmigo, recordemos amor esos momentos vividos Cuéntame, cuéntame si vas a salir conmigo, cuéntame, cuéntame si vas a salir conmigo, cuéntame, cuéntame Recordemos esos momentos divinos El amor siempre perdura Cristian Moreno Luis Miguel de la Mar Mi ánimo Lorenzo Sierra Un talk Gracias por verse Un talk Un talk ¡Gracias!